¿Qué es la estación transformadora? El sistema, mejorar la calidad del servicio, fundamentalmente reconocer alguna falla a tiempo para evitar en la medida de lo posible los cortes de servicio. Así que ciertamente, bueno, solo vine a felicitar y acompañar este gran evento que fue financiado enteramente con recursos de la SEB. Así que por todos lados, un éxito. Esta obra empezó el día que yo me hice cargo de la presidencia de la cooperativa, el 19 de diciembre de 2019. Y ya el 3 de enero estábamos acá con el ingeniero Genuso viendo el pozo y viendo lo que iba a ser lo que hoy es una realidad. Así que más que contento, más que feliz, porque esto no solamente es una, satisface una realidad y una necesidad actual, sino que esto es futuro. ¿Qué es lo que mejora a partir de esta estación transformadora? Le da la capacidad energética que necesita no solo Dinahuapi y los desarrollos que tenemos cercanos al este de la ciudad, sino que también le da energía al PITBA, le da energía al aeropuerto, le da energía a INVAP y a la planta depuradora. Y eso para nosotros es futuro, es pensar en el medio ambiente, pensar en las inversiones que pueden venir, que están y que pueden venir a Bariloche, van a tener la capacidad de tener la energía que necesitan. Hay algo de destacar de lo que dijo en su discurso, que es para Bariloche, para la gente de Bariloche, ¿no? Bariloche, Dinahuapi, Villa Mascardi, ese es el desarrollo y ese es el ámbito donde se desarrolla la cooperativa, ese es su éxito, realmente muy grande. ¿Qué recursos propios eran, no? La inversión fue de 7 millones de dólares y estos 7 millones de dólares los pusimos, los barilochenses, los Dinahuapenses, los que viven en Villa Mascardi. Este es el trabajo mancomunado de un grupo de personas de la cooperativa que no solamente le ha puesto toda la pila, sino que tiene hoy por hoy el know-how de esta estación transformadora, que no es menor.